Y nosotros seguimos latidos ahora con la noticia del momento. Para eso establecemos contacto, me dicen desde Producción, con el Museo Casa Inés Córdoba, Gil y Maná. Ahí el Centro de la Revolución Cultural y otras instancias, dependientes también de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, han estado organizando una actividad que en pocos minutos abrirá sus puertas. Sobre todo relacionado al trabajo de los jóvenes estudiantes y también profesores de la Academia Nacional de Artes Hernando Siles. Me dicen que ya estamos en estos momentos en conexión con nuestra queridísima Mariana Vargas desde el CRC, que también está acompañada de otros colegas. ¿Cómo están ambas? Bienvenidas a latidos, un gusto saludarlas a esta hora. Querida Diana, muchísimas gracias por brindarnos el espacio una vez más. Hola, estoy aquí con Ana Sáenz, ella es parte del equipo de artistas, digamos, del equipo de artistas que está presentando esta exposición. En un ratito nos va a contar de qué se trata y cuáles son las líneas sobre las que han trabajado. Yo, por mi parte, te digo que estamos muy, muy contentos, como Centro de la Revolución Cultural, de tener una vez más la posibilidad de abrir una muestra con artistas jóvenes en la Sala de Artistas Emergentes, que está al ingreso en la Casa Museo Inés Pórdova, Gil, Ana. Qué buena noticia, Mariana. Qué bueno tenerte también, Ana, a esta hora, para que nos cuentes de qué se trata entonces la muestra. Recuerda que morirás y además tiene un acápice también en otro idioma. Cuéntanos entonces los detalles de cómo primero se pensó esta muestra y qué es lo que podrá ver el público cuando llegue a partir de las siete y media, es decir, en solo unos minutos que sabemos abrirán las puertas. Bien, bueno, muy buenas noches a todos. Agradecer primero por el espacio y comentar que esta es una obra de grabado, de una disciplina artística bastante exigente, por sus diferentes técnicas. Aquí en la muestra tenemos diferentes técnicas, como la delitografía, como el agua fuerte, el agua tinta, como la serigrafía. Y se pueden ver también la convergencia de todos los artistas y nuestra visión. Se llamó justamente Recuerda y Comunidad, porque son nuestras visiones que tenemos sobre la muerte, ¿no? Después de pasar toda esta etapa de la pandemia, después de pasar todas estas cosas. Este tema es tan natural, el mostrarlo a través del arte, el mostrarlo como algo bello, como algo natural, como algo inevitable, que también queremos poner. Es parte de lo natural, es parte de la naturaleza, es parte de nuestro proceso creativo. Mariana, también decíamos, y ya nos adelantaba Ana, que es un trabajo de estudiantes y profesores de la Academia de Bellas Artes. ¿Se ha convertido entonces efectivamente la Casa Museo Inés Córdoba Gil y Maná como un espacio de recepción y de visibilidad para el trabajo de los jóvenes que están comenzando en el mundo del arte, tengo entendido? Efectivamente, es en realidad un sueño que tenían los artistas en el momento que le han legado esta misión a la Fundación Cultural del Banco Hospital de Bolivia, ¿no? El haber cedido este espacio tan valioso en un lugar tan bueno, en la ciudad de La Paz, en el que pueden tantas personas asistir y ver y tener acceso a la propuesta de nuevos artistas es algo valiosísimo y estamos ahorrando de alguna manera también la memoria de Inés Córdoba Gil y Maná, que han hecho larga carrera de docencia, de formadores y también naturalmente han apoyado los espacios de visibilización de las obras de los artistas nuevos. Así es, honores a quien honor merece, Ana, y decías que era un trabajo sobre todo enfocada en el área de grabado. ¿Hay hoy otros espacios en la ciudad, en el país, donde se pueda ver también el trabajo de los grabadores? ¿Es un espacio también para ver lo que se está haciendo en este ámbito de creación, pudiéramos decir, Ana? Sí, hay bastantes espacios aquí en la ciudad de La Paz, como varios talleres como Huella o el taller, ¿no? Pero el grabado es una parte artística muy potente aquí en La Paz y en todo Bolivia, ¿no? Es más como la gráfica de grabadoras, ¿no? Nosotros acá en Bolivia tenemos mucha fortaleza con las grabadoras, sí, femeninas y grabadores también, pero la gráfica femenina ahora está surgiendo, ¿no? Por ejemplo, en esta exposición somos mayoría mujeres, pero también no descartando el trabajo de los varones, que también tienen su propia visión y etcétera, pero también las mujeres somos las que más nos dedicamos al grabado. La verdad, esa es una pequeña curiosidad porque yo me encargo del grabado porque me encanta, ¿no? Y es una pasión que también la comparto con mis compañeras y con la comunidad que hemos creado, porque se puede ver en cada tipo, en cada estilo, en cada técnica del grabado, el cómo se nota, el cómo es cada una, el qué refleja y todo este cariño que nosotros le tenemos a celebrar. Como decía justamente Inés Córdoba, el amor que se le tiene al arte, la creación por nuestras manos, el poder transformar nuestra realidad para crear algo nuevo, ¿no? Por eso hacía también cosas de metales reciclados o de telas recicladas que nosotros en el grabado también empezamos a decir, ¿no? La creación y el amor a crear una nueva realidad, a tener unas nuevas perspectivas, a transformar nuestra vida. Ana, has tocado un tema y es el estilo y la identidad de cada una de las artistas y de los artistas que conforman esta muestra, pero quizás algún televidente se puede estar preguntando cuál es la diferencia entre grabado, pintura, acuarela. Pudiéramos definir entonces a grandes rasgos qué es el grabado, cómo se identifica cuando tú ves una obra. Claro, claro, sin problema. En el grabado lo que tienes principalmente es una plancha, una matriz en la que tú haces incisiones o rayas o creas una huella de alguna manera y justamente de la plancha la transfieres a una estampa, es la creación de estampa. Y ustedes, ¿cómo pueden identificar un grabado? Si nos podemos acercar acá simplemente, tenemos aquí el número de series. Se ve en las copias el número de series, ¿no? Es decir, es de 5, de 10, de 4. Esa es una característica única de las estampas de los grabadores. Aquí tenemos una obra, por ejemplo, de Germán Amuntago en agua fuerte y en agua tinta, que esta es la copia número 5 de la serie de 10. Es así como se reconoce un grabado. Todas tienen ese número de series y esa tecnología. Buenísimo. Mariana, yo sé que ustedes están haciendo un esfuerzo bien grande para comunicarse a esta hora para que podamos tener los detalles de primera mano de la muestra. A mí me gustaría ver algo de lo que está expuesto justo a esta hora en las paredes de la Casa Museo Inés Córdoba, Gil y Maná. ¿Será que nos ayudan con eso? Sí, Diana. Además, es un gusto porque estamos muy, muy orgullosas de tener la muestra acá. Tal vez Ana nos puede ir narrando un poco, hablando un poco de los autores. Ya veíamos esta obra de Germán Amuntago, que es un agua fuerte. En la poquita, se observan los grandes tonos de gris y la fuerte luminosidad. Esto también hay contraste. El trabajo de un área de contraste. Acá por junto tenemos la obra de Neyron Saipo, que es una litografía. Es un trabajo que se hace en piedra. Se hace en piedra que es una viala que absorbe el lado. Se hace con el principio graso. Lo que hacemos es preparar las pegas o las plantas de estructura y, en base al agua, poder imprimir en otro cuerpo. Esto, por ejemplo, se llama Mirando a la Muerte, que alude también el sistema del tabarato, ¿no? De este insecto que nos indica que también se va a morir en esta gente, ¿no? Tenemos aquí... Vamos a entrar en la segunda palita. Y vas a ver que hay también un tratamiento de color. Hay que anasar. Exacto. Aquí tenemos otro tratamiento de color. Es una serigrafía. La serigrafía es la base de mallas, ¿no? Cada color tiene una malla en el suyo. Es como cuando estampamos nuestros colegas. Pero esta tiene una particularidad. Que la precisión... La precisión es fantástica. Es justamente de una amiga sucia y gata. ¿Qué significa? Bueno, que tiene el tipo de morse, que es justamente un suyo, ¿no? Que es lo que nosotros le ofrecemos a la Pachamama. Es lo que mejoramos. Es el sacrificio que se le da, ¿no? Y es una técnica en especial porque tiene que tener mucho cuidado. De concha o de actitud en los dolores, en la realización. Aquí tenemos otra. Esta es una particularmente mía. Que es un hino grabado. Que se hace en una placa de goma, como el linoleo o neolite. Que tú es cargo. Si tú haces incisiones o días de ser serio. Esta, por ejemplo, se llama reencuentro. En honor a nuestros antepasados. A nuestra festividad de los santos. Que es la festividad favorita en lo particular. Pero es el encuentro de las almas. El encuentro de creer que no, no es lo que no ha terminado. Sino que vuelven a nosotros. Que podemos reencontrar. Y podemos ofrecerle también algo de lo que les ha gustado, ¿no? Justamente el pasado 2 de noviembre. Que fue en todos los santos. Y aquí tenemos otra. Y bueno, porque realmente la mía que estaba en la portada. Que es también una esterita rila. Que es de que ya no estoy aquí. Pero es esta pasada en las ñatitas. En la actividad de las ñatitas. Que ha sido hace 2 días. Si no me llevo ojos, ¿sí? Que es justamente esto de observar la muerte. Pero no como un final. Sino como algo de ilusión. Algo de protección. Tienes una ñatita a la cual puedes pedirle cosas. Pedirle favores. Pedirle protección. Y venerarlas. Y así mismo. Darle ofrenda. ¿No? Como el cigarro. Las flores. Ponerle un platito. Hacerle cantar. Es todo en oda a esta inevitable muerte. Que también es parte de nuestra vida. Y honramos que tiene la vida en todas. Efectivamente. Así es, Ana. Sé que hay muchísimas otras obras que revisar. Pero para eso hay que ir a la Casa Museo de Nes Córdoba. Gilimana. Mariana, la inauguración va a ser ya en minutos. En 12 minutos están abriendo las puertas. ¿Hasta cuándo se puede ver esta muestra? Exactamente. Vamos a tener la muestra por un tiempo aproximado de tres semanas. Es la tercera muestra que tenemos en esta sala. Y estamos muy orgullosas de tenerla tan milagroca y activa. Siempre muy demandada por las artistas. Y bueno, van a poder ver obras que son fantásticas. Que entendemos que son artistas que todavía están en procesos de formación. Pero que son sumamente prometedores. Y que seguramente rápidamente van a entrar a un mercado de consumo. Ya yo, por ejemplo, estoy segura de que me voy a comprar por lo menos una de las obras que se encuentran acá. Invitamos a la gente que lo haga también. Que adquiera las obras porque los artistas también necesitamos generar esto. O sea, un mercado de consumo de las obras que generan los artistas. Sobre ese tema entonces ya tenemos que tener una convocatoria para hablar justo de esto. Del mercado de consumo necesario hoy para el arte boliviano. Bueno, así les agradezco, Mariana, Ana, este contacto haciendo todos los esfuerzos. Gracias a la magia de la televisión y de internet. Que nos ha ayudado para tener la exclusiva de esta muestra. Que estará por tres semanas en la Casa Museo Inés Córdoba, Gil y Maná. Que tengan una linda noche. Y ya las dejo porque sé que están trabajando. Gracias. Igualmente. Bienvenidos. Bienvenidos. Esperamos pronto. Y justo teníamos detalles en exclusiva de lo que está sucediendo a esta hora en la Casa Museo Inés Córdoba, Gil y Maná. Justo ahí sobre la avenida 20 de octubre en el barrio de Sopocachi. Una muestra que necesariamente hay que ver para ver qué se está haciendo en el área de grabado. Sobre todo de los más jóvenes artistas del país. Nos vamos a una pequeña pausa en latidos. A la vuelta, por supuesto que tenemos más información para compartir. Usted quédese con nosotros por las pantallas de Viallara TV. A la vuelta, por supuesto que tenemos más información para compartir.